Buenos días, buongiorno a tutti, tanto tiempo que no tiraba videos, no ponía videos afuera por el tiempo, pero estamos superando la pequeña dificultad, no son excusas para no hacer ninguna actividad física, lo sé que el tiempo acá no ayuda mucho, un poquito grip, pero como estoy aquí en Italia, Milano, estamos en invierno, yo me levanto temprano y veo todo oscuro, veo que cae lluvia, yo dije no, no me levanto, pero no, tú no te puedes parar por ninguna dificultad, tú eres un guerrero, bueno, el día de hoy, ¿qué voy a hacer? voy a hacer un pequeño test de resistencia, voy a probar tu resistencia de pierna, ¿cuánto dura este test? te puede durar 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, ¿en qué consiste el test? el test consiste en sentarnos en esta posición, a 90, tranquilos, estamos así, todo lo que tú puedes, yo voy a probar al menos, dar al menos 5, 6, 7 minutos, veamos a ver si estoy capaz, una cosa es hablar y otra cosa es hacerlo, ¿ok? prepárate, prepárate, prepárate que lo vamos a hacer este pequeño test de fuerza, de resistencia de tus piernas, ¿cómo está? no podemos, tenemos que dar el máximo, mínimo, 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 3 minutos, yo trataré de hacer 4, ok, perfecto, perfecto, vamos a movernos un poquito, los brazos, los piernas, ok, prepárate, ahora si organizo la cámara, la pongo más cerca, así me puedes mirar, ¿cómo hago el ejercicio? ¿cómo estoy aquí en la resistencia? tranquilo, aquí estoy en la pared de un castillo, castillo, castillo esforcesco de Milano, ok, perfecto, vamos a iniciar, vamos a iniciar, voy a meter mi cronómetro, a ver cuánto, cuánto hago, inicio, inicio, oiga, meto mi cronómetro aquí, lo dejo acá, tranquilo, sentadito aquí, me concentro, habrá un momento donde tu pierna empieza como a temblar, pero es normal, tú tranquilo, relajado, respira profundo, piensa positivo, piensa que, que ya se acabó el año, y te has entrenado bien, ahora en diciembre, yo te doy la posibilidad, de comer todo lo que tú quieras, si has entrenado bien, yo te doy la posibilidad, puedes comer, ¿qué puedes comer? puedes comer buñuelos, pollo, jamón, rizo, pasta, puedes comer todo lo que tú quieras, ok, guarda, ya empiezan a tremar un poquito las piernas, pero es normal, les recuerdo, este test, es, es, es mucho individuales, puede ser que yo haga dos minutos, puede ser que tú hagas cinco, eso es con cada uno de entrenamiento, así vas a ver cómo, eh, la resistencia, cuánto, cuánto tú puedes con, con tus piernas, solamente concéntrate, concéntrate, ya empieza eso a, a, a sentirse un poquito el cansancio, no hay ningún problema, aquí tenemos un minuto y veinte segundos, respiro profundo, me concentro, yo hablo, 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 y así me voy calzado, me calzo de más, no importa que tú dures dos, tres, cuatro minutos, uno, lo importante es mejorar tu resistencia de, de las piernas, oiga, yo estoy un poquito mal, 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 debo mejorar, un minuto y cincuenta, trata de hacer al menos tres minutos, tres minutos, dame tu fuerza Pegaso, dame tu fuerza Pegaso, mire, estoy derechito, no hago trampa, no hago trampa, no hago trampa, no importa que dures dos, un minuto, tres minutos, ya empiezan las gambas a tremar, mira, acá, ya empiezan las gambas, ya empiezan las gambas, a moverse, puede ser las manos abajo, cruzadas, como tú quieras, vamos, vamos, voy a hacer tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres, tres, dos y dos y medio, dos y medio, vamos Pablo, vamos tú, Carlos, María, la señora Patricia, todos, todos en casa, todos en casa, Marcos, dale Marcos, dale Marcos, Manuel, yo saludo a toda la gente que me guarda de todo el mundo, no solo en Italia, México, Colombia, Brasil, 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos, 10, ya se me mueven las piernas, no puedo más, no puedo más, vamos, 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 Pablo, vamos, 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 sí, tres minutos, ¡Ah! Pablo, tiene que entrenar mala pierna, poca resistencia, me han cogido el frío, el frío no me da, el frío no me da, no me da buena energía, la próxima vez voy a ser al menos cinco, ¿tú cuánto has hecho? Continúa, si todavía no te has inscrito a mis canales, inscríbete ahora, de corazón, Paulo, resistencia de pierna, vaya, oiga, esto se siente, se siente, se siente las piernas, se siente.